Y ahora, nosotros los panameños tenemos una manera de ser muy especial. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene su punto de vista muy particular acerca de cómo somos. Yo quiero cantarles cuál es mi punto de vista. Con mucho gusto el Calixto Tamborera Panameño. Voy a cantar tus defectos, tu cualidad de la C. Y te los diré de frente, pues vengo de buena fe. Vives de las apariencias en el bolsillo dos reales. Y solo tomas en serio hacer viernes culturales. Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, sí, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Por la mañana café, pues no tiene ni pal pan. En cambio los días de disco, chupas en el number one. Panameño, solo un plato de sopa Lipton. Solo un plato de sopa Lipton, te espera en el comedor. Pero pa' tirar plantilla, ay sí, te compras un Mustang Ford. Ay, Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, si yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Te pones saco y corbata para que te llamen don. Maletín ejecutivo y sin tener profesión. Panameño, usas camisas, zapatos, Cristian Dior y Pierre Cardin. Pa' llevar encima apellido, eso que caché te dan. Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Hay muchos que se lamentan de que viven endeudados. Pues su mujer les exige una casa en coronado. Y hay otros que todo el sueldo, ay, se lo chupan con su negra. Y se pasan la quincena huyéndole a la culebra. Panameño, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, si yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Te gusta usar hebillas de oro, esclava, collar, sortija. Celebrar aunque estés limpio los quince años de tu hija. Para hacer lo que otros hacen, siempre vives endeudado. Y el pobre de tu fiador, es el que sale en gran pavo. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Como lo último es ir de shopping, a Miami por todo un mes. Tu mujer te exige un viaje, pues le ora y pague después. Y para tirar piquete, tomándote tu eyeball. Le dices a tus amigos, mi gente anda en Disney World. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Nunca falta en tu cartera, carta American Express. En cambio a cobre casero, siempre le debes un mes. Y para que tu mujer tenga, un huevo es alacromado. Como el que le dio a su amiga, treinta letras ha firmado. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. A vives de las esperanzas, de la polla y lotería. Y quieres hacer mil vainas, ay, con un sueldo de porquería. Pa' que te crean importante, cuando hablas alzas la voz. No mantienes tu mujer, ey man. Y quieres mantenerlo. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Llevas vida de soltero, aunque te encuentres casado. Y quieres ganar buen billet, sin estar bien preparado. Y si en las cosas que dije, hay algo que te cae a ti. Sin miedo anda y reconoce. Carajo, verdad que yo soy así. Panameño, ay, yo te canto aunque a ti te asusta. Panameño, oír lo que no te gusta. Panameño, oír lo que no te gusta.